La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida anunció los foros democráticos que iniciarán este próximo 4 de mayo, según dio a conocer el presidente de la Canaco Mérida, Iván Rodríguez Gasque. En estos foros, los candidatos a diputaciones locales, federales y alcaldes de Mérida tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas y abordar temas importantes para el sector empresarial. Rodríguez Gasque explicó que serán tres foros. El primero se realizará el 4 de mayo con los candidatos a diputaciones federales. Posteriormente, el 6 de mayo, tocará el turno a los abanderados a legisladores locales y cerrarán el 11 de mayo a los aspirantes a la presidencia municipal de Mérida. Los foros democráticos fortalecen, según el empresario, la vida democrática del Estado, pues los afiliados de la Canaco Mérida y la sociedad en general conocerán cuáles son los temas que los candidatos traen en su agenda y se convertirán en iniciativas de ser favorecidos con el voto de los ciudadanos en las próximas elecciones. Por su parte, el presidente del Comité de Propuestas, Manuel Alfaro Santos, precisó que el comité recibió 159 propuestas en temas que serán abordados por los candidatos, de los cuales 68 están dirigidas a las y los aspirantes alcaldes, 34 diputados y 57 a diputados federales. Notivision.